Hola, soy Alberto Scassi y esto es una entrevista fantástica. Bueno, pues Félix Torres me pregunta cuál es tu playa favorita de Ibiza. Con el tema de la pretemporada es verdad que tenemos muchas sesiones y no me da mucho tiempo a conocer bien la isla y a ir a las playas, pero a la que he ido que me gusta muchísimo es a Calasalada. Luego Pau me pregunta, ganas de derbi balear? Con muchísimas ganas de vivir este nuevo derbi para mí, me han hablado fenomenal, que es muy apasionado, se ve con muchísimas ganas y la jornada lo recibiremos al Atlético Balear con muchísimas ganas de que llegue el partido y por supuesto de que los tres puntos se queden en cámbiense. Granadicto me pregunta, top 3 equipos del grupo 2 para él, para mí. Por supuesto, para mí el gran favorito somos nosotros, el Ibiza. Luego estaría el Málaga y como tercero me estaría el Córdoba. El coleccionista U de Ibiza, Nil, me pregunta cuál de las dos camisetas te gusta más. Me gusta muchísimo, aparte de que uno de mis colores favoritos es la primera ecuación, el color celeste, me parece muy muy bonita y de las dos, aunque la otra es muy bonita también, pero me quedo con la primera. Chucky me pregunta, ¿y qué te parece la isla? ¿y qué tal la estancia? Adaptación en la isla. La isla es muy bonita, bueno, es preciosa, todo el mundo la conoce. La conocí anteriormente de venir de vacaciones una vez y es verdad que, como he dicho antes, que no he tenido mucho tiempo con el tema de las sesiones de pretemporada de conocerlas a fondo, pero lo poco que he conocido, pues maravillosa, el tema de la playa, la zona del puerto, del centro, todo fenomenal. Ude me pregunta, ¿qué has conocido de Ibiza? Pues por la zona que estoy viviendo, sobre todo la zona del puerto, del castillo, del centro, y un par de calas que he conocido, pero sobre todo la zona de Marina Botafog, que es muy bonita y me gusta mucho. Iker Ibiza me pregunta, ¿con quién te hablas más de la plantilla de lo que llevamos? El grupo es fenomenal, me hablo con todos, todos los poderes son unos fenómenos, pero con el que más confianza tengo, sobre todo por el año pasado, fue con Javi Jiménez, de mi etapa en el Mala, me llevo súper bien y tengo una muy buena amistad. Y Gonzalo Planes me pregunta, ¿qué le hizo decantarse por Ibiza? Pues creo que el proyecto, ¿no? Cuando leí tanto con el presidente, con Juan, el director deportivo y con Guillermo, con el míster, pues me transmitieron muchísima confianza, un proyecto muy ambicioso, con muchísimas ganas de crecer. Vi un club que está en alfa y sobre todo, bueno, venir por el grupo también que se ha hecho y el proyecto que es ascender y con muchas ganas de que empiece yo la temporada. Y Manny Calavera me dice, ¿el estadio qué más ganas tienes de visitar? Pues la Rosaleda. Yo soy allí de Málaga, he estado hasta la última temporada allí y es mi estadio favorito y tengo muchísimas ganas de volver allí. Muchísimas gracias, afición, por esta entrevista, ¿no? ¿Cómo se dice? Entrevista fantástica. Entrevista fantástica. He de reír. Muchísimas gracias, afición, por esta entrevista fantástica, por esta maravillosa pregunta y bueno, decidme ahora a quién queréis que sea el siguiente. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.